Hola, emprendedores. ¿Se han preguntado qué son los hashtag y para qué funcionan? En esta ocasión, Negocios Digitales te comparte el uso correcto y los beneficios de este. ¿Qué es un hashtag? Son palabras claves que las personas utilizan para marcar el tema del contenido que están compartiendo en las redes sociales. ¿Cómo y cuándo usar un hashtag? Basta con solo utilizar el signo numeral y después insertar la palabra clave con que deseas clasificar mejor tu publicación. Ejemplo, numeral emprender. ¿Cómo mi empresa puede usar un hashtag? Su propio hashtag puede ser un lema para su producto, servicio o incluso solo el nombre de su empresa. Por ejemplo, numeral Bellas Boutique. Tiene que ser pegadizo y creativo para que la gente quiera unirse y usarlo también. Recuerda, los hashtags pueden definir su negocio en las redes sociales, ya que actúan como su etiqueta de firma. De igual forma, estos podrán ayudarte a posicionarte en las redes sociales y que te puedan encontrar con mayor facilidad. Ahora sí, utiliza los hashtags y sacarle el máximo provecho en tus redes sociales.